Contentísimo. Muy contento. Mucho. Es que me emociona. Con Diego también teníamos que hacer un tratamiento intensivo porque él vive en Barcelona, entonces queríamos que se fuese lo mejor posible. Y la verdad es que en un mes hemos conseguido unos resultados bastante buenos. Y eso es la verdad. Elvin me dijo, dice, va a ir nuevo a Barcelona. Y voy a ir nuevo. Pero yo iba en reconocía nada. ¿Sabes? Y a las seis sesiones, bueno, no llegué a las siete sesiones, que creo que me he puesto siete sesiones, ¿no? Sí, sí. De máquina, estupendamente. Estuve muy tranquila, asisto y siempre estoy a gusto, subo los escalones, me manejo estupendamente, y esto ha sido una maravilla. En principio, con la resonancia, pues no había nada. Yo no noté momentáneamente, pero a partir de terminar, las nueve sesiones que me dieron, empecé a poder moverme y perder un poco miedo, porque ya no sentía tanto dolor. Y empezó ahí es donde empezó a mejorar. Antes, antes dormí, me tenía que tirar medianoche, no, porque no dormía. A partir de las dos sesiones, ya me tengo una mejoría, cada vez mejor, mejor. Y ahora mismo, pues, estoy bastante bien, bueno, bastante bien. Muchísimo mejor. Ya no se te duermen las manos. No, no, eso me se ha quitado radical. Y de hacer fuerza y de todo, hago mucho más que antes y no me duele. La verdad es que la terapia ha estado muy a gusto, porque te tumban durante una hora y no haces nada. Y piensas que esa luz que se enciende y que se apaga, que qué me va a hacer. Pero, sinceramente, desde la tercera sesión, yo notaba que el dolor en la zona inguinal, el adormecimiento que tenía en la parte anterior del muro izquierdo, se iba disipando. Y no digo que esté curado totalmente, porque el mismo Luis me dijo que esto no me iba a solucionar, pero que me iba, por lo menos, a proporcionar una vida normal. Y yo creo que, por ahora, se está consiguiendo en gran medida. Así que recomiendo realmente a la gente que venga aquí, porque mi expectativa no era muy buena y ha cambiado radicalmente. A mí me tumbabais en la camilla, con todo el solenoide ese enorme ahí al lado y tal, y yo no notaba nada. Digo, vamos a ver, yo no estoy notando nada. ¿Esto qué me está haciendo? Una semana después intentaba hacerle esfuerzo de decir, pero tío, si la semana pasada estabas muriéndote a chorros. ¿Qué ha pasado aquí? Te lo prometo, una sensación espectacular. Sí, la verdad es que nos permitió poder trabajar con él, porque el problema que teníamos es que no podíamos trabajar con él. ¿Por qué? Porque el nervio estaba tan sensibilizado, tan irritado, que las técnicas que normalmente no van bien, no podíamos aplicárselas. Y entonces estábamos en un callejón sin salida. ¿Qué ha pasado aquí?". ¡Hasta ahora! ¡Gracias!